Bueno, se está por estos momentos abierta la inscripción del Centro de Formación Profesional. Sí, qué tal, buenos días. Sí, arrancamos la inscripción el día martes 12 de algunos cursos que son los que corresponden al segundo cuatrimestre de lo que es la planificación del centro. Bueno, un poco avisarle a la gente que algunas vacantes para algunos cursos nos han quedado, por ejemplo, para lo que es el curso de operador de PC nivel 2, para técnicas de diseño gráfico quedaron algunos cupos turno tarde, para el curso que sea turno tarde, y también para lo que es el curso de AutoCAD y de auxiliar en marketing de servicios. Todavía tenemos vacantes para esos cursos. Nosotros estamos inscribiendo hasta el día de hoy jueves de 5 y media a 9 de la noche, pero como los cursos arrancan la próxima semana, el día viernes nosotros que estamos, digamos, el personal de planta del centro, la parte de la dirección, vamos a estar de 5 a 9 de la noche. Si hay gente que no puede pasar el día de hoy, puede venir mañana y lo inscribimos igual si todavía tenemos vacantes en esos cursos. En el caso de que haya vacantes, no habría problema en extenderlo. Ningún problema, aparte nosotros también en general cuando arrancamos, la semana que arrancamos los cursos, hay unos 15 días dentro del inicio del curso donde si hay gente que se quiere inscribir, que se enteró a último momento y le interesa el curso, también los inscribimos. Porque no pierden contenido, se pueden poner al día rápidamente. Así que los invitamos a todos. El centro está funcionando en este momento desde el mes de mayo en lo que sería el edificio Exe de Nord, donde está la parte de acción social, el SEC, en Estrada 768. Nosotros tenemos todos los cursos que se están dictando, salvo el de electricidad, que está en la escuela técnica, se van a dictar todo el resto de los cursos acá, en el Zoom del SEC. Y bueno, nos invitamos a que pasen, que vengan a consultar. Bueno, estamos siempre en el turno vespertino, seguro, a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente con esta inscripción? ¿Han venido a averiguar? ¿Se anotaron? Sí, la verdad que la respuesta es muy buena, a pesar de los días de frío en los que se hizo la inscripción. Bueno, tuvo mucho interés por parte de la gente. La verdad es que se pudo también coordinar uno de los cursos de diseño gráfico con la secundaria 1, con la modalidad de arte que tienen, para que los chicos del último año puedan venir a hacer el curso y se puedan capacitar en los programas de diseño gráfico. Así que, bueno, estamos contentos también de poder articular con otras instituciones para poder llevar lo que hacemos nosotros, que es la capacitación en oficio.